Música Yo tengo un tren que va para arriba Repito las instrucciones para la cámara ¿Cuál me está grabando? ¿Esa? Vale Tenéis que hacer lo contrario de lo que haga el Giga Es decir, si yo hago Yo tengo un tren que va para arriba Yo tengo un tren que va para abajo Vale, vamos a probar entonces Recuerda la pelea, Antonio Yo tengo un tren que va para arriba Yo tengo un tren que va para arriba Yo tengo un tren que va para abajo Para arriba Para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Yo tengo un tren que va para abajo Yo tengo un tren que va para abajo Yo tengo un tren que va para arriba Para abajo Yo tengo un tren que va para la derecha. Yo tengo un tren que va para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la derecha. Gracias por ver el video.